Podemos hacerla diferente y en eso tenemos que insistir. Sí es cierto que sobre todo en la ayuda en salir al balón hemos estado muy aplicados. Hemos sabido entender quién tiene que bajar, quién tiene que quedarse arriba para que el Madrid se quedase con el jugador más pivote con media punta. Todo lo que hemos buscado hemos trabajado bien. Cuando tenemos que desdoblar los laterales, pero al final vamos a contar un equipo que es superior en todo. Y de gastos con los deberes hechos, pero que tienen muchos más todavía. Buenas noches, Sergio. Antonio Alrosal para Goodeportes.com. Quería preguntarle cuál es su valoración acerca de jugadores como Mané y Edgar, que no están siendo titulares indiscutibles en esta última jornada. Bueno, al final, cuando me puse en la gola tensa de mi primer día dije que no tendría un equipo titular. Siempre tienes tres de cuatro o cinco o seis jugadores, o siete o ocho, depende del momento en qué cuenta más con ellos. Pero tengo que ir reforzando a todos y creo que hoy era el día para que ellos hicieran lo que han hecho, que es jugar, como saben. Es poner y darme razones para que yo confíe en ellos. Y luego veremos lo que ocurre, porque al final cada rival es diferente, puedes poner a Mané hoy, porque la situación es una roquería, porque así se acaba de darme lo así, que sí, que podría caer ahí el otro lateral o Tomer. La velocidad de Edgar, por lo mejor, le podría hacer daño a Fabio. Todo esto lo hemos intentado cuestionar y hay días que jugar a Igar, porque el título para eso y hay días que jugar a Mané, porque el título para eso. Y mañana pondremos que aquí, cuando veníte, lo que tengo que tener claro es que para que nos podamos quedar en primera división es que tengo que tener todos los enxufados. Y esto es lo que tengo que tener, mi gestión es sano. Hola, bona nit Sergi, Francesc Garriga, Catalunya Ràdio. Ara ho comentaran els companys, veu el Camp Nou, veu d'una bona imatge, però vau perdre, heu vingut aquí també, heu fot un bon partit. És a dir, havent-los vist de prop tots dos, com veus aquest final de Lliga? Quin dels dos t'ha semblat un equip més dur o en millor moment de forma? I si veus que el Barça és clarament favorit per guanyar la Lliga? Ara, no pots tenir compromís, eh? Ara, en català, en castellà, no veu el problema, eh? Vull parlar en català primer, però en castellà, no veu el problema, eh? Vull parlar en català primer, però en castellà, no veu el brutal, potser que diré. Crec que són dos equips diferents, totalment diferents. Dos equips que gestionen el futbol de forma diversa, que Barcelona et cansa perquè et fa córrer d'un costat a l'altre i et genera molts espais pel desconsell de detencióament, amb dos molt importants, i el Madrid.